Oye Alex, ¿te gustaría que Galilea Montijo dejara hoy el programa? Si ella quiere, sí. Si le hace feliz es su corazón. Pues la comunidad coincide contigo. 70% dice que sí, que sí le gustaría que Galilea dejara hoy. El 30% dice que no. Son fans, la quieren ver ahí, levantarse temprano y gozar con ella todos sus chistes. Y 580 votos. Oye, ¿cómo andamos de likes a propósito? A ver, ¿está pasando esto con Galilea? Ahí revisamos los likes para que la gente entienda la encuesta. Según dicen Galilea, por enésima vez ha ido a pedirle a los ejecutivos de Televisa que quiere irse de la televisora. Que se quiere ir a trabajar a la otra, o sea, en Televisa pero a Univisión, ¿no? Cruzar el charco. Quiere cruzar el río Bravo. Ah, el río Bravo. Sí. Sí, sí, sí. Ya tiene un pollero que la va a pasar. Es que ya le dio la mitad, no te estés riendo, ya le dio la mitad. Ya le dio la mitad del cruce. Entonces. Ya la tiene, ya no más falta el permiso. Ya no más falta el permiso de Azcárraga. O sea, el día que Azcárraga diga mi Galilea. Pues que Azcárraga ya no le puede negar la salida, pues ella ya le pagó al pollero. Exactamente. Oye, pues el y el pollero no te regresa el dinero. O sea, el pollero dice ahora cruzas o cruzas. A ver cómo te cruzo. Sí, por por este, ¿cómo se dice? Como mercancía o a ver cómo. Y entonces total que Galilea ya por esto quiere cruzar y quiere cruzar y que cada año va y les dice ándale, ahora sí, ándale, ándale. Por favor, no seas cobarde. Dí que sí. Y que le dicen pues no. Te seguimos necesitando en hoy. Queremos que sigas en hoy. Y pues no. Oye, pero no. Y no le llega a un contrato así padre de Telemundo, de otra empresa. Pues que no se quiere cambiar como que se lleva muy bien con la gente de Televisa. Entonces no quiere cambiarse de empresa. Yo digo que si ella va y toca Telemundo, Telemundo ahorita le abre la puerta. ¿Dónde te ponemos? Pero a ver si no le va como a Lucero. ¿Te acuerdas que Lucero un día fue y dijo a Televisa, oigan, voy a Telemundo? Y pues la verdad es que ganó mucho dinero, pero le fue re mal. Muy mal al programa. Entonces que Galilea, según dicen, pues sigue pidiendo lo mismo y le siguen diciendo que no. Que mira, de los pioneros en irse de manera independiente y de decir, oigan, quiero trabajar en otros lados y quiero ser independiente fue Marco Antonio Regil. Y al principio siguió trabajando para Televisa, pero tampoco lo querían soltar. Es muy complicado que Televisa quiera soltar a sus íconos. Y Galilea lo es, ¿no? Y ya se va a Univisión y ya pierdes un poco la relación y cuando menos piensas ya está en Telemundo, ¿no? Es lo que no quieren. Es lo que no quieren. Bueno, pero tampoco lo que no quieren es que deje hoy, supongo, ¿no? Pues sí, yo supongo que en los estudios de mercado sale muy alta y Galilea. Por supuesto. Dice Dolores, saludos chicos, aquí en Minnesota súper frío. ¡Qué frío! Ay, no, es que en todos lados hay que cuidarse muchísimo. Aquí ya se está yendo un poquitín, todavía no se quiere ir completamente. No se va a ir, obviamente, estamos en diciembre, pero la helada que acabamos de pasar esa silla se está yendo. El mejor cantante de México, Luis Mirrey, dice Alberto García. ¡Obi! Ok, Carlos Rivera, demasiado drama al cantar, no like, dice Charlie, tú eres de los míos, mi Charlie. Ay, ya andan en asidos. A mi Carlos Rivera, déjenmelo en paz, no me lo anden mortificando, es muy bueno en lo que hace, por favor. Delmi Linares, nos ves de New York, saluditos, soy fan, muchas gracias, mi Delmi, como está el frío también allá, que también les pegó bien fuerte, ¿no? El sol no tiene quien cante como él es un gran cantante, dice Dolores. Y mi Carlitos Rivera es como nuestro Chayán nuevo, y soporten, panzones. Ándale, pues. Oye. Oye.